Acá está pidiendo, pero al azul también. Parece que son dos estantes. No, no, déjalo. Estás sin polvo, pero estás sin polvo. Más cerca. ¿Te traigo un polo? No. Está metiéndose al azul también. Acá a la blanca. También. Un hombre grande está visitándonos. Qué grande es. Están de las de cinco. Sí, después, después. Es demasiado grande. Es inmenso. Mira la reina donde entra. Ahí, mírala. No, ya debe estar adentro. Pero allá también está llegando. No le pongo los cuadros, los cuadros. No, ahorita no. Dejalo que se ubiquen. Ellos van a saber dónde quieren estar. No, ya debe estar. No, no, no. Es bien grande el enjambre. Mira. Están desubicados porque no saben dónde van a entrar. Allá también están, miren. Quiero ver por acá. ¿Dónde estará la reina? 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 No, no. Déjalo. Voy a ver otra vez. Si no está la reina ahí... Se ve bien grande. Está en todos los... No va a alcanzar en uno solo. Una familia muy grande. Sí. Sí. Caja lo ponemos de frente. Sí. Encaja. Pero déjalo que se vigen primero. Están terminando de llegar. Que vienen del... ¿De dónde vendrán? Ja, ja, ja. Un bichitos. No sabemos En esta otra En la azul también están entrando Se han desubicado Vienen con bastante zángano Me dicen Me dicen no te muevas Ellas están mirando Ven más acá Ven Ven Ella no tiene miedo Esa Ya se van a ubicar Si tenemos que Dejarle que ella se ubique Ahorita Porque han hecho un largo viaje Hay que observar si está la reina Pero no se ve Muchas abejas No, déjala Déjalo, déjalo Quita, quita Ella no pica las abejas Ella está en medio de las abejas No pican de hija A ver No le tiene miedo a la abeja Hija No, no ¿Por qué? ¿No pican? ¿Son las amigas? Sí Agarra unito Agarra unito Con todo Con todo Ya llegaron Ya descansa Ya Pobichitas ¿Tú crees? Ahí debe estar Se van a picar Hay que ponerlo acá Pero no sabemos Déjale No, no vamos a dejarlo ahí Tampoco No Hay que pegarle para acá Mira, ve Si está ahí Si está ahí Se va a meter a la caja Pégalo ahí Jálale, jálale Ahí, ahí sonadito Va a salir todo, ¿está? Regina Jálale, jálale Ahí, ahí ¿Ya ves? Bájate Y observa si está la reina Ahí Hay que sangra no hay Hay que sangra no hay Oops Gracias.